Música Mi nombre es Daniel Olivares, soy gerente general de Simumac Perú. Nosotros somos una compañía con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de software y hardware en diferentes tecnologías para simulación. Contamos con nuestro showroom en el megacentro de Lurín y nuestro propósito dentro como compañía y entidad formadora es transmitir todo ese tipo de tecnologías, transmitir todo el conocimiento que tenemos a instituciones educativas de primer nivel como lo es el Senati. Constituimos un convenio el día de hoy con Senati, el cual venimos trabajando hace algunos meses, en el cual nos vamos a constituir como partner tecnológico del Senati durante los próximos 5 años. Nuestra idea es unir esfuerzos, es unir desarrollos, es trabajar mano a mano en el desarrollo de diferentes componentes en nivel de simulación, en realidad virtual, en realidad aumentada donde podamos organizar planes de formación académica para todas las generaciones que se benefician dentro de esto. No solamente van a estar nuestros estudiantes del Senati, sino también vamos a tener empresa privada, empresa pública que se va a sumar a este tipo de proyecto. Estar con Senati para nosotros era un objetivo como compañía, es la primera institución a nivel nacional educativo, el prestigio que tiene el Senati con el tipo de formación que da, el prestigio que tiene la institución, los profesionales que forja es clave para el desarrollo de este tipo de tecnologías y para el emprendimiento de los planes de formación que tenemos.